De hecho, el Galivier espera el pelotón en una etapa durísima de 200 kilómetros con tres grandes puertos, los tres fuera de categoría. Un territorio que hace poco más de un mes ya vino a reconocer Contador sabiendo que aquí podría decidirse el Tour, que llega a sus últimos días muy igualado. Los dos hermanos de Luxemburgo tienen que atacar y los dos amigos españoles también. La última parte de Galivier es una parte muy abierta, los porcentajes tampoco son demasiado grandes y va a depender mucho de cómo pegue el aire. Son 200 kilómetros, la llegada a Galivier es muy dura y yo creo que después de la paliza de estos días se va a notar. Dani Navarro, el escolta de Contador, también avisa. Vamos a intentar ganar el Tour y para ello vamos a tener que trabajar y nada, a ver qué pasa, a ver si solucionamos esto. La cima del Galivier espera con nieve al pelotón y es que hay un dato que revela lo dura que es esta etapa y es que esta meta que tengo detrás de mí es la más alta en la historia del Tour con 2.600 metros. Cientos de caravanas han hecho noche aquí para no perderse el espectáculo en un día en el que el Tour celebra que se cumplen 100 años de la primera vez que el pelotón pasó por aquí.